Pasan 16 minutos de las 17 horas, continuamos compartiendo la tarde de RBC. Estamos recibiendo ahora, ayer estuvimos hablando un poco del tema de lo que sucedió en la playa La Rinconada durante el fin de semana. Y ahora estamos en comunicación telefónica con el profesor Pablo Nisca, encargado de la playa de La Rinconada Sport. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes para ustedes, ¿cómo están por ahí? Muy bien, bueno, pasó un fin de semana impresionante, divino, con todas las actividades que se realizaron allí en la playa de La Rinconada. Sí, la verdad que tenemos que estar muy contentos con la gran convocatoria que tuvimos para este fin de semana, en lo que fueron los diferentes torneos de vólebol, tanto el sábado en la rama femenina con lo que fue la 24ª edición del torneo Ladies of the Vólebol, que nos vinieron justamente 29 equipos de todas partes del país, ¿no? Y durante toda la jornada estuvieron disputando con mucho calor, con mucho calor a diferencia del domingo, que si bien hubo calor, pero hubo un poquito más de viento. Durante toda la jornada del sábado estuvieron disputando justamente el torneo femenino de Vólebol Playa. Sí, la verdad que muy contentos con la gran convocatoria, tanto el sábado como la del domingo. El domingo, como tú te habíamos contado, justamente vinieron 36 equipos, 36 equipos batiendo un récord justamente de participantes en la playa, también acompañándonos desde lugares que pueden ser de Colonia, de Paisandú, de La Valleja, de Maldonado, muchos equipos también aquí de Piliápolis, participando en lo que fue realmente la fiesta del vólebol nacional. Un año más que se realizan estas copas, se vienen más también para los próximos días, para las próximas fechas que ya vamos a mencionar. Pero bueno, ¿cómo se vive desde ahí, desde la gente, organizar todo esto que uno pasa por la playa? Es impresionante toda la estructura que hay organizada allí. La gente, ¿cómo se prende a todo este tipo de eventos, verdad? Es verdad. La verdad que hemos recibido muchísimos elogios por parte de los jugadores, que son en cierta forma los directamente involucrados, pero también de muchos turistas que se ven sorprendidos justamente de tener una playa vacía como está hoy, en cuanto a lo que es la parte de cartelería, de banderas, o de tanta gente armando sus campamentos, porque como te decía, es la fiesta del vólebol en la cual la gente viene a pasar todo el fin de semana y traen su campamento con sus gazebos, con sus carpas, ¿no? Y ya pasan toda la jornada en la playa disfrutando del deporte que ellos aman, que es el vólebol, pero a su vez disfrutando de un ambiente muy familiar, muy agradable, y hacen que la fiesta sea dentro de las canchas y también fuera, porque es un ambiente tan agradable justamente estar caminando entre las carpas y ver justamente gente que está haciendo playa y a su vez compartiendo lo que es la emoción del deporte, y todo en un ambiente realmente, realmente muy agradable. Sí, la infraestructura es un desafío, ¿no?, que tenemos, porque claro, se ha convertido en el punto de encuentro del vólebol nacional, ¿no? Es el torneo organizado del vólebol playa más importante justamente del país, y tenemos la suerte de organizarlos, y tenemos la suerte justamente de poder hacerlo aquí en Piriápolis, ¿no? Sí. Date cuenta que el torneo femenino fue la vigésima cuarta, ¿no?, y el masculino fue la 35ª edición justamente de este torneo. Son muchísimos años organizando, tenemos muchísima gente que viene justamente para darnos una mano en todo lo que es la parte organizativa, ¿no? Traemos jueces de Montevideo, planilleros de Montevideo, otros profesores que justamente que conmigo coordinamos todo lo que es la estructura y el armado del torneo, ¿no? Hacer cuatro canchas en forma simultánea, hacer que jueguen 36 equipos, no es una tarea sencilla, pero justamente la experiencia que tenemos organizando estos eventos hacen de que sea algo muy fluido y que todos los equipos puedan jugar a lo largo del día muchísimos partidos. Además del voleibol se viene la travesía de nado por la bahía para el próximo 28 de enero, ¿cómo se viene esto también? Es verdad, esa es otra fiesta, justamente la fiesta de la natación. Largamos desde el puerto de Piriápolis, justo con la gente de biografía, que vale la pena agradecerle justamente que ellos año tras año nos abren la puerta del puerto, justamente para que nosotros podamos largar una travesía que es diferente a otras que se hacen a otros lados, porque es una travesía con desplazamiento. Nosotros salimos del puerto y llegamos a Playa La Rinconada. Tenemos dos distancias, una de esas de 800 metros, la cual el recorrido es saliendo desde Piriápolis, del puerto de Piriápolis hacia la plaza, y otra que es 2.400 metros, que sería un triángulo formado entre la salida de la rampa del puerto en dirección hacia el Argentino Hotel, pegamos la vuelta casi llegando al Argentino Hotel, y volvemos nuevamente a la plaza La Rinconada para completar un circuito de 2.400 metros. Es una travesía hermosa, los nadadores se sienten muy seguros, ponemos todo nuestro esfuerzo justamente de lo que es nuestras embarcaciones, tanto lanchas, motos de agua, casas, la experiencia, ¿no?, de saber organizados. Bueno, ustedes saben bien claro que hace poquito, en el mes de noviembre, 14 de noviembre, para seres más exactos, organizamos lo que fue el décimo sudamericano de natación Master, y tuvimos la suerte de convocar aquí a Piriápolis a 350 nadadores que nos acompañaron de 10 países diferentes. Una experiencia muy, muy, muy agradable. Y ahora estamos justamente organizando ya la tradicional travesía de la bahía de Piriápolis, y estamos festejando la décima tercera edición de esta travesía, ¿no? Como te decía, estamos esperando también alrededor de unos 300 nadadores, que junto con la Brigada de Salva Vidas de Intendencia, la subprefectura de Piriápolis y la Escuela Náutica La Rinconada Sport, vamos a dar todo el apoyo para que todo salga como debe estar y en cuanto a seguridad y tranquilidad de los nadadores. Bien, ¿se puede participar? ¿Se puede inscribir todavía? Por supuesto, por supuesto. Están abiertas las inscripciones, hay que presentarse en el puerto a partir de las 9 de la mañana, que va a ser la hora de inscripciones, que traer ficha médica. ¿El mismo día? ¿El médico? ¿Cómo? ¿El mismo 28 de enero? El mismo 28 de enero, hacemos las inscripciones, donde vamos a hacerle firmar justamente un deline de responsabilidad, en el cual les explicamos el tipo de competencia que vamos a desarrollar. Hay dos distancias, como se explicaba anteriormente. Tenemos en cada una de las distancias cinco categorías por edades, y a su vez están divididos en femenino y masculino. O sea que vamos a tener en las dos travesías un total de 20 ganadores. Es una competencia muy linda, muy segura, y la verdad, muchísima gente de la piscina de pan de azúcar nos van a acompañar, mucha gente que viene del campus de Maldonado, y muchísimos participantes que vienen de toda parte del país. Y esperemos que en breve tengamos muchos nadadores que sean de aquí, de Piriápolis, y que estén entrenando en la piscina próximamente a inaugurar de lo que es el municipio de Piriápolis, ¿no? Esperemos que sí. Además de esta travesía, se vienen dos actividades muy lindas también, que tienen que ver con lo que mencionábamos anteriormente, que se vienen para el próximo mes, que son el campeonato de volevo, el femenino masculino, para el 18 y 19 de febrero, respectivamente. También una fiesta similar a la del fin de semana, ¿verdad? Exactamente. Siempre preveemos que el mes de febrero, como sabemos bien claro, la densidad del turismo baja bastante también en Piriápolis, también no tendremos un récord de participantes como hemos tenido en el mes de enero, pero calculamos que vamos a tener arriba de los 25 equipos en cada uno de los torneos, sin ningún problema. Una cosa es importante también, el 5 y 6 de febrero, el próximo fin de semana, no, que tenemos natación. El siguiente, la Federación Uruguaya de Volevo nos ha solicitado un lugar justamente para poder organizar una fecha del Circuito Nacional de Beach Volley. Se va a jugar en la modalidad de duplas. Entonces, vamos a tener un evento, pero va a estar reservado para jugadores ya que están federados y que están compitiendo por el campeonato nacional, oficial clasificatorio para los americanos. Va a ser una fiesta más chica, porque se va a jugar solamente en dos canchas, no en cuatro canchas, y va a ser organizada por la Federación Uruguaya de Volevo. Así que estamos invitando también a todos los amigos que les gusta el volevo y en especial la modalidad de duplas, que se arrimen este fin de semana, no, el siguiente, justamente el primer fin de semana de febrero, que va a haber una fecha del Circuito Nacional de Beach Volley. Si no, nosotros seguiremos, como tú dijiste, el 18 y el 19 de febrero, con lo que va a ser la Copa Ledi Soft de Volevoel femenino y la Copa Ledi de Volevoel masculino como cada año. Excelente. Además, todos los servicios que hay, por ejemplo, motos de agua, ¿verdad? Todos los servicios que siempre están allí ustedes. Es verdad. La escuela náutica es la base de todo esto, ¿no? Nosotros estamos durante todo el verano brindando, como desde ya hace 21 años, el servicio de lo que es el paseo en banana, paseo en superufo, motos de agua, escuela de vela, escuela de padel up, kayak, todos los servicios, digamos, de deportes náuticos. También coordinamos un poco lo que son, hoy mismo están jugando en las canchas, por ejemplo, yo estoy parado en la plaza y están jugando en las cuatro canchas que tenemos armadas, están jugando al volevo, tenemos los arquitos de fútbol cabeza, tenemos los tableros de básquetbol, se genera justo con la movida del parador también, muchas veces clases de zumba, aeróbica, hay profesores puestos justamente por la intendencia los días martes y jueves a nivel de lo que es recreación, o sea, desde las ocho y media de la mañana en adelante hasta pasado y mediodía, tenemos un profesor justamente que brinda los servicios de recreación y actividad física en forma totalmente gratuita, justamente para niños y para adultos, o sea que hay una actividad muy variada para disfrutar de la plaza, sin necesidad de venir con dinero, porque todas esas actividades que yo te mencioné anteriormente son gratuitas, tanto el volevo, el fútbol, todo lo que es la actividad de fútbol cabeza, básquetbol, todas esas actividades es llegar, decir, hay equipo, aquí le falta uno y me integro justamente a participar de esas actividades. Totalmente, además actividades variadas para todos, y bueno, y sin dudas que hay actividades para venir y para disfrutar de este verano en Piriápolis. Exactamente, hay muchísimas actividades, muy variadas, como tú lo dijiste, en la náutica, por ejemplo, estamos con unas motos nuevas este año que andan muy, pero muy lindo, bueno, son las tradicionales, como se decía, el tema de la banana, el superujo, muchas actividades para cualquier tipo de edad, porque nosotros somos justamente una escuela que nos caracterizamos por cuidar mucho la seguridad, justamente, de nuestros usuarios, y por eso que brindamos la mejor atención para ellos, justamente, en la prestación de nuestros servicios. Sin duda que es así, quienes hemos participado de las escuelas de allí, sabemos que es así, que la seguridad es lo primero y realmente se ve reflejado también en todos los años que han tenido de éxito, sin duda. Es verdad, son muchos años, son muchos años al frente en la playa, como te decía, hoy 21 años, parece mentira, pero ya pasaron 21 años de la primera vez que nos vinimos a instalar justamente con este sueño de crear una zona de deportes abierta a todos y que todos puedan encontrar un lugar de diversión, ¿no? Y sí, nuestra prioridad justamente es brindar servicios y lo más seguro posible, ¿no? Primero que nada, y para ir cerrando, felicitaciones por todo esto, por toda la organización y por todas las actividades que le dan a Piriápolis todos los años, y bueno, y estaremos participando seguramente, yendo a ver y están todos invitados a ver todas las actividades y participar que hay allí en la rinconada de sport. Dale, desde ya los espero para aquí cuando quieran, desde ya muchísimas gracias justamente por esta posibilidad de transmitir e invitar a todos los escuchas, ¿no?, de estas actividades y los invitamos a todos, a todos que a partir de este sábado, a partir de las 10 de la mañana estarán llegando justamente los primeros nadadores de la prueba corta y durante toda la mañana estarán justamente arribando los entrenadores que van a hacer la travesía de 2.500 metros. La verdad, es un espectáculo muy lindo de verlos, justamente se van a ver unas cositas chiquitas en el medio del mar, justamente nadando y desplazándose a un gran ritmo. o sea que los esperamos a todos que vengan a disfrutar y que vengan a participar de los deportes porque eso forma parte del verano, ¿no? Y como siempre, las órdenes por aquí. Excelente, muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Dale, muchísimas gracias por el apoyo, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.